Bueno mi gente, ahora si fue verdad, el género internacional tirado en las redes sociales, atacando, indignado con esto del flow de los Grammy, mi gente, los Grammy cada año que pasa es, ya ustedes saben, en asquerosidad con los urbanos latinos, ya que se ha maltratado bastante al talento latino, si ustedes se fijan, Romeo Santo para empezar por ahí, Romeo Santo en toda su trayectoria, todos sus años de carrera y de éxito Romeo no ha tenido un Grammy, mi gente, Romeo nunca en su vida se ha ganado un Grammy ni por su talento, ni por su música, el rey de la bachata absoluta no hay uno que pegue más bachata que Romeo cada año, mi gente, es algo que está fuera de ley y todo esto de Romeo es porque Romeo nunca quiso firmar un contrato con esa compañía de los Grammy entonces de ahí para allá tuvo un bloqueo total de parte de esas personas, de la academia de los Grammy pues en esta ocasión, mi gente, las redes prendían candela, todos los boricua en una por la indignación, vuelvo y reitero, que han recibido un maltrato de parte de los artistas latinos Gary Yankee comandando la tropa, hizo varias publicaciones, todos los artistas se fueron en una ya que vieron al líder reaccionar sobre este abuso, donde artista como el mismo Gary Yankee con una nominación artista como Ozuna, con una nominación artista como de la nueva generación Anuel AA que está matando la liga, no fue nominado, es increíble la locura Sech, tres nominaciones, escuchen esto, Bad Bunny, dos nominaciones, es algo que no se sabe en qué está pensando, no se sabe quién es que está manejando esa premiación los Grammy que está dañando el mercado latino, mi gente, todo el mundo en contra de esto todo el mundo posteó esta fotografía que ven en pantalla en forma de protesta donde dice, sin reggaetón no hay Grammy, sin reggaetón no hay Grammy, mi gente Gary Yankee publicó esta fotografía para empezar, donde dice aquí el trabajo duro supera el talento, cuando el talento no trabaja duro pero cuando el talento trabaja duro, se convierte en un ícono esta fue la primera fotografía que el Kangri publicó, luego saltó a la que está viral en las redes sociales, que es esta, sin reggaetón no hay Latin Grammy pues Dar Yankee dice aquí, a pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas, recuerden una cosa muy importante su plataforma no fue la que creó este movimiento, esto va más allá de un premio esto es cultura, credibilidad, persistencia y respeto esas fueron las palabras de Dar Yankee en la fotografía, sin reggaetón no hay Latin Grammy por lo que le dije, Dar Yankee una sola nominación, un artista élite de todos los tiempos Anuel AA no fue nominado, Ozuna con una, Bad Bunny con dos, Sech con tres y así sucesivamente, trataron mal a los reggaetoneros, malo lograr mis señores así que yo quiero que tú me dejes tu comentario, te voy a dejar con lo que posteó Anuel AA algo muy llamativo en respuesta a lo que dice Dar Yankee vamos a ver lo que dice Anuel AA gracias a Dios que Yankee posteó lo que posteó porque yo no iba a cantar más nada yo me iba a retirar y que los de la caverna los Grammy cantaran y ya sabes lo que te digo, una falta de respeto Yankee una nominación, Ozuna una nominación, Bad Bunny dos nominaciones nada más yo no tuve nominaciones, el descaro, sabes lo que te digo ellos mismos que los nominaron, Yankee es demasiado de muy grande y Bad Bunny, Ozuna una nominación, dos nominaciones, Romeo en su carrera nunca se ha ganado un Grammy que Romeo es el dios de la batata, Romeo acaba de hacer un presente de 75 mil personas una falta de respeto bueno mi gente, ahí ustedes acabaron de escuchar todo lo que ha pasado con los Latin Grammy el abuso que han cometido con los latinos, yo creo que tú me dejes tu comentario qué opinan ustedes sobre esta situación, debería los Latin Grammy ya cambiar su estilo su marketing de trabajo y ya dejar pasar esa bola no he obligado a firmar contigo Grammy váyese de ahí no he obligado que usted tenga que firmar Romeo, dele un Grammy a Romeo que se lo merece trayectoria, el éxito más grande en estos días más de 800 mil personas en un estadio, usted está loco los Grammy queriendo minimizar el trabajo de Romeo empañarlo porque no quiso firmar con ustedes con la academia hijos de puta hasta aquí será nuestro vídeo de hoy recordándote suscribirte a nuestro canal de YouTube activa la campanita para que estés pendiente a esta y más noticias dale like, comparte nuestro contenido y será hasta la próxima esto es Faranduleros Boy vamos allá